Vamos a ir con uno de los temas que ayer, por cierto, estaba esperándose porque el Ministerio de Salud iba a anunciar nuevas medidas, actualizarlas también por las cifras de la pandemia, ¿no? Cómo hemos ido avanzando en ese sentido. Bueno, y en este ámbito se anunció que desde el 1 de octubre, octubre digo, el uso de mascarillas ya no va a ser obligatorio y también va a dejar de ser exigido el pase de movilidad. Vamos a conversar de estas medidas junto al subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araoz. ¿Cómo estás, subsecretario? Muy buenos días. Muy buenos días, Fresia, y a todos quienes nos están escuchando esta mañana bien tempranito. Sí, temprano aquí con harto frío, así que le agradecemos también estar con estos dos grados ahí en las calles de Santiago, subsecretario. Ayer, claro, llamaba la atención sobre todo, por ejemplo, esta flexibilidad del uso de la mascarilla. Vamos dando ejemplos prácticos, por ejemplo, en los colegios, ¿a partir de cuándo? Desde el 1 de octubre. ¿Bajo qué criterios se toman estas actualizaciones de las medidas? Bueno, es muy importante destacar que estamos en un escenario distinto que los años previos de la pandemia. Hoy día tenemos una tasa de vacunación ya con cuarta dosis y segunda dosis de refuerzo sobre el 80% de la población mayor a 18 años. Y tenemos los mínimos históricos de pacientes hospitalizados por esta enfermedad en la red integrada público-privada. En este sentido, hoy día podemos avanzar ya responsablemente en un nuevo escenario que hemos llamado el escenario de apertura en el manejo de la pandemia. Para eso se han tomado, a partir del 1 de octubre, las siguientes medidas. Primero, se eliminan los aforos en todos los espacios que estaban, al ser concreto, bajo esta medida. Segundo, se va a discontinuar la exigencia del paso de movilidad para ingresos, por ejemplo, a restaurantes, cines, etc. Y, por último, también el uso de mascarilla va a pasar de ser obligatorio a ser recomendado en los espacios donde no podamos mantener distanciamiento físico, donde existan aglomeraciones y también fuertemente recomendado, por ejemplo, en las personas que estén con síntomas respiratorios, que estén con resfrío, que va a ser algo importante considerar. O sea, solamente se va a mantener obligatorio el uso de mascarilla en los establecimientos asistenciales de salud, tanto públicos como privados. Y, bueno, con estas medidas ya estamos en esta nueva fase. Y en los colegios, subsecretario, esto también va a ser de manera voluntaria, ¿no? En las salas de clases, por ejemplo, y a partir del 1 de octubre. Bueno, desde la autoría sanitaria ya no va a ser obligatorio el uso, ni en los colegios, ni en los trabajos. Y en ese sentido, el ministro de Educación y el Mideuc ya ha dado cierta recomendación en donde va a dar cierta directrice a las comunidades escolares, entre apoderados y estudiantes para poder elegir cuáles van a ser las medidas que van a regir en cada uno de los establecimientos. Pero es importante destacar, desde la autoría sanitaria, a partir del 1 de octubre en adelante, no va a ser obligatorio el uso de mascarilla. Nadie puede obligar, por ejemplo, en los aviones, en los supermercados, en las farmacias. Porque en las farmacias, escuchábamos a algunas personas a cargo de estos recintos, también van a veces personas a comprar medicamentos que están precisamente enfermas y por eso puede llamar la atención esta voluntariedad de usar o no las mascarillas. ¿Pueden obligar a hacerlo en estos recintos? Bueno, yo creo que es muy importante explicar a la ciudadanía que en este nuevo escenario tenemos que seguir comportándonos responsablemente. Porque el COVID-19 sigue, la pandemia todavía sigue, pero estamos en un momento distinto que los años previos. Y en este sentido, por ejemplo, en el caso de ir a una farmacia con síntomas de resfrío u otro, es importante y responsable y altamente recomendable ir con mascarilla. Lo mismo, por ejemplo, en el transporte público, en los horarios picos, mayor aglomeración, ir con mascarilla. Hoy día vamos a apelar, ¿no es cierto?, a la responsabilidad y al conocimiento que ha desarrollado la ciudadanía durante estos años para seguir cuidándonos paso a paso. Ya, pero en los privados acá, en los casos de aviones o supermercados, ¿no pueden obligar al uso de este elemento? Desde la autoridad sanitaria no hay una obligación, pero de todas maneras, cuando son algunos espacios privados, se pueden determinar cierto nivel de restricción para acceso bajo esa modalidad. Pero en general, por ejemplo, en el caso de los aviones, dado el sistema de ventilación que tienen estos aviones, los filtros EPA, son bastante seguros. No es que el aire circule por todo el avión, sino que es bastante vertical y en eso da cierta seguridad en ese sentido. Sí. Ahora, ¿qué podría hacer retroceder esto? La ministra de Salud también se refería, por ejemplo, a la capacidad de las camas críticas, ¿no? ¿Esos son uno de los parámetros que podrían tomarse en consideración para ver si esto se revierte, esta apertura? Efectivamente, nosotros vamos a seguir monitorizando la red asistencial y también las nuevas variantes que pudieran aparecer, que hoy día parecen improbables, pero de todas maneras, junto a la comunidad internacional y a nivel nacional, los distintos laboratorios se van a secuenciar para ver las nuevas variantes que quizás pudieran aparecer. En el caso de que apareciera una nueva variante que aumentara extraordinariamente la ocupación de camas UCI, por ejemplo, y que tensionara fuertemente nuestro sistema, quizás pudiéramos retroceder en las fases a las que conocíamos previamente. Pero hoy día en el escenario internacional, con las altas tasas de vacunación que tiene la población y los mínimos históricos que hemos visto de pacientes COVID en camas críticas en este último tiempo, dan el escenario para poder avanzar en esta flexibilización de estas medidas. Y la vacunación, si bien hay un porcentaje importante, lo decían ayer también la ministra de Salud, pero está ahí presente usted, el subsecretario también de Salud, hay una alta vacunación, por lo menos un gran porcentaje, pero sabemos que hay personas que definitivamente no tienen su esquema de vacunación completa. ¿Cómo se va a trabajar en motivar a aquellos grupos que no han completado su esquema de vacunación o incluso más, aquellos que no están con ninguna vacuna? Bueno, nosotros vamos a seguir con la comunicación, invitando a las personas a ponerse el día en su vacunación con las dosis iniciales, las dosis de refuerzo respectivas, y en este sentido seguiremos comunicando a través de, por ejemplo, las pantallas, los medios de comunicación, y van a estar disponibles los puntos de vacunación que se han mantenido hasta ahora en cada uno de los centros de atención primaria y los vacunatorios disponibles en el país. Esto es súper importante porque la ciudadanía, la medida más efectiva para protegernos contra este virus respiratorio, efectivamente, es la vacunación y ponerse al día con las dosis iniciales más las dosis de refuerzo. Ahora, eso, ¿cómo va a seguir? Esto va a ser como, se habla desde pandemia, endemia, ¿no?, como otras enfermedades o virus circulando, como habitualmente la influenza es uno de ellos, ¿no?, sobre todo en las épocas de invierno. ¿Asimismo se ve repitiendo el tema de la vacunación, o solo, subsecretario, se van a vacunar aquellos grupos de riesgo? ¿Cómo se va a ordenar el tema de las vacunaciones ya a partir del 2023, me imagino? Bueno, nosotros estamos, se está, primero, se va a mantener la estrategia de vacunación de las dos dosis iniciales más las dos dosis de refuerzo, pero todas las personas de ahí en adelante se va a entrar en un escenario de vacunación anual que va a partir este mes de octubre próximo en el cual se van a vacunar a las personas de mayor riesgo, parecido a lo de la influenza. Perfecto. Y en este caso va a ser un plan de vacunación anual. Ya. Va en esta vacuna viva lente que ya llega este fin de semana a nuestro país, que vamos a ser el primer país de Latinoamérica en administrarla, que contempla dos variantes, la variante Omicron y la variante inicial de Wuhan, y estaremos vacunando primero a las personas de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Mayores de 60 años, con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, personas con obesidad que son de mayor riesgo entrarán en este esquema. Ya, eso es bien importante. Entonces, eso a partir de octubre. ¿Y el resto de la población ya empezaría con su vacunación anual cuándo? A ver, lo que sucede es que ya los datos que tenemos es que con la segunda dosis de refuerzo, o cuarta dosis, la inmunidad de la población vacunada mantiene una inmunidad que sobrepasa ampliamente los seis meses. Ya. Y en este sentido, hoy día estamos revisando, por lo tanto, la recomendación de esta vacuna viva lente que va a entrar en el país, la estrategia de vacunación nocturna, va a estar exclusivamente radicada en las personas de mayor riesgo que las que acabo de nombrar, mayores de 60, obesidad, enfermedad crónica, inmunodeprimidos, que anualmente, junto con la influenza, por ejemplo, entrarán en este régimen de vacunación. Perfecto. ¿Y lo otro se va a ir evaluando? Por ejemplo, aquellos que no somos de ningún grupo de riesgo todavía. Hoy día la recomendación del CABEI, de los expertos en vacunación, de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, recomienda, solamente en ese grupo por ahora, pero por supuesto que los expertos del Ministerio de Salud estamos monitorizando y evaluando la mejor evidencia disponible. Hoy día la evidencia para este tipo de vacunación, después de haber vacunado en cuatro dosis a nuestra población, hoy día la circuncribes de ahí en adelante solo a la población de mayor riesgo. Perfecto. Subsecretario Fernando Araos, muchísimas gracias por haber hablado con CNN AM. Que tenga buen día. Un buen día para ustedes. Muchas gracias por darnos el espacio de poder comunicar estas medidas tan importantes. Nos vemos. Que tenga buen día. Hasta luego.